Usted está ingresando a la dimensión de la experiencia Tavil. Bueno, bienvenida Eli, ¿cómo estás? Gracias por estar en este nuevo episodio de Experiencia Tavil. Elizabeth Barral, para quienes no la conozcan. ¿Cómo estás Eli? Hola Matías, muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de estar acá para hablar de este libro que ha sido mucho tiempo de trabajo y me gusta poder hablar de lo que me sucedió con él. Así que gracias por la oportunidad. Al contrario, me parece muy interesante, me gusta poder charlar e ir desplegando. Yo leí tres capítulos de este libro que me parece súper interesante y sin ganas de spoilear lo que sigue del libro, seguramente vayas desplegando lo que fue tu investigación. El libro se llama ¿Qué hay en un hombre? y que versa sobre James Joyce, el escritor James Joyce. Y la importancia que su escritura tiene en la teoría analítica, sobre todo en la teoría de Lacan, porque Lacan le dedica prácticamente todo un seminario, el seminario del santón del síntoma, a examinar su escritura. Y bueno, muchas cosas relacionadas a la teoría de Lacan, y que acá es un tema que, te quería decir esto, perdón que arranco hablando yo, pero tengo de oído, digamos, como cosas. He leído partes del seminario, partes ahora incluso para hacer la entrevista, porque quería estar en tema, pero yo hace un tiempo que estoy con la política de reexaminar todo lo que mis maestros me enseñaron acerca de Lacan, porque viste Lacan hay miles de Lacan distintos y demás, y entonces empecé a leer de vuelta todo desde cero, digamos, los seminarios en orden, y todavía me falta un montón hasta llegar al del santón, así que me interesa tu investigación, vamos a explorarla un poco. ¿Qué te llevó a elegir este tema para explorar? ¿Vos ya sabías que querías escribir un libro? ¿O empezaste a investigar porque a vos te interesaba y eso derivó en que hagas un libro? Bueno, en realidad este libro es como el resultado de un trabajo que yo vengo haciendo de muchos años, donde no había, digamos, leído a Joyce. Joyce, hace años que me dedico, digamos, a la investigación del cruce, vamos a decir así, entre psicoanálisis y escritura, o psicoanálisis y literatura. Coordiné durante varios años un taller donde leíamos diversos autores. En ese taller llegamos a leer de Joyce el retrato del artista adolescente. Que yo debo decirlo, yo no leía a Joyce, así que estoy como vos cuando no lo habías leído y como muchos videntes, oyentes que tampoco lo deben haber leído, así que es nuevo. Seguro vas a contar cuál es la particularidad de la escritura de Joyce, o por qué se le da tanta bola en el psicoanálisis. Una cosa que sí que quiero comentar también es que yo no llegué a Joyce por Lacan. Ah, ¿no? No, primero, justamente cuando estaba, incluso antes de coordinar este taller, un amigo, Jorge Reiter, ¿El gran Jorge Reiter? Sí, me acercó el libro Dublineses de Joyce para que se lo diera a mi hijo más grande, a Julián, para que lo leyera. Hubo un peaje, hubo un intermedio donde lo agarraste vos. Exactamente. Y ahí lo primero que me flasheó, digamos, es una muy buena introducción que tenía esa versión de Dublineses, donde me encontré con la epifanía. Algo me pasó con esa palabra. ¿Tuviste una epifanía con la epifanía? ¿Sabés que sí? Sí. Yo entré a Joyce por la epifanía. Después leí los cuentos de Dublineses con ese estudio. Es una publicación de la editorial Cátedra que tiene un estudio preliminar muy interesante. Por ahí entré a Joyce. Muchos años antes de coordinar el taller y muchos años antes de leer a Lacan en este seminario. Cuando decidí arrancar con el seminario 23, comenzamos con un grupo, con un cártel, que empezamos a leerlo. Y eso fue un año antes de que yo me metiera con toda la escritura de Joyce. O sea que no llegué a Joyce estrictamente por Lacan, lo cual no quiere decir que yo no supiera que Lacan le había dedicado a un seminario. Claro, o sea que no queda claro, porque no sabemos, es difícil de saber, no sé si vos tenés una intuición, de si Lacan no le hubiese dedicado a un seminario, ¿vos te hubiese tentado a leer ese libro que Reuters le pasó a tu hijo? Sí, ese sí. Ese sí porque estaba en el contexto de esto que yo venía trabajando con la literatura. Claro. No sé quizás si me hubiera metido de lleno en la obra de Joyce. Ahí va. Me parece que sí entré de lleno en la obra de Joyce un poco para dialogar con Lacan. Ahí va. Sí. Te iba a preguntar, decime igual si querés decir algo. Sí. De la epifanía, ¿qué te flasho? ¿Qué es la epifanía? Porque yo no tengo muy claro. Ah, bueno, es difícil decir qué es, ¿no? Porque es un acontecimiento. O sea, es algo que de alguna manera a todos nos pasa, como un momento donde vos tenés una especie de, un acontecimiento que te llega de otra manera. Claro. O que se te revela algo. Claro. La epifanía, o sea, cuando yo tengo epifanía, entiendo lo que significa, digamos, como la revelación de una verdad o una nueva forma de leer las mismas situaciones que de repente decanta. De canta, claro. Cae la ficha, cae el 20, como dicen los mexicanos. Sí. Y bueno, y Joyce comenzó, digamos, un poco comenzó su escritura con las epifanías. O sea, eran experiencias que él tenía y que quería coleccionar. ¿Autobiográficas? Algunas son autobiográficas, incluso están a nombre propio, donde están publicadas, están con el nombre de él, porque las epifanías yoycianas son de diversa índole, digamos. No tienen como una forma poética clara. Son diálogos que parecen así, oídos al pasar. No, son diálogos oídos al pasar. En general tienen un carácter enigmático. Son cosas que él ve y las ve como de otro modo. Como él medio un espectador de, por ejemplo, no sé, Invento, ¿eh? Sí. Perdón que te interrumpo. Suponente, él yendo en colectivo y escucha a dos personas hablar. Sí, así. Sí, así. Exactamente. Está bueno. Me gusta el formato. Sí, y además él dice, revela, tiene una frase en la primera versión del retrato del artista adolescente, donde dice que él iba, digamos, con oídos y orejas prestos a captar impresiones. O sea, que había como una disposición a eso. Y lo interesante es que él las escribe. O sea, necesita plasmarlas. O sea, que de algún modo son un acontecimiento escritural, ¿no? Porque inmediatamente las anota. Interesante. Y además dice que el artista debe coleccionarlas. Era un coleccionista de epifanías para escribirlas. Exactamente. De epifanías escritas, digamos. Las escribía. Claro. Las escribía. Lo cual vale también la pregunta de si ya en esa manera de escuchar no hay ahí juego algo escritural, justamente. Ahí va. Algo que está escribiendo. Ahí va. Porque esto es algo que por ahí ya lo leíste, lo que leíste en el libro, escribir no es simplemente, ¿no? Te iba a preguntar. Pluma y papel, claro, ¿no? Trazos sobre un papel. La escritura es otra cosa, ¿no? Que no. Eso lo plasma, pero no se trata estrictamente de eso, ¿sí? Claro, porque en psicoanálisis, digamos, en la obra lacaniana, el término de escritura empieza a cobrar un sentido particular dentro de esa teoría, ¿no? No es lo que coloquialmente decimos escritura, pero tampoco sé si todos tenemos tan en claro o tenemos un acuerdo de qué es escritura. No sé si vos, a lo largo del desarrollo de este libro, cómo llegaste a poder hacer una breve introducción de qué sería escritura, o sea, porque decís, no es lo mismo que pluma y papel, digamos. Claro. ¿En qué sentido? ¿Qué significa escribir en ese sentido? Bueno, es una pregunta la tuya. Sí, jodida. Sí. No, no, no por jodida, sino muy amplia y que tiene que ver con toda la primera parte del libro, porque, digamos, hay como una especie de distinción entre lo que es la escritura literaria y lo que es la escritura para el psicoanálisis, porque lo escritural para el psicoanálisis tiene que ver con las operaciones de constitución del sujeto. Entonces, y no solamente con las operaciones de constitución del sujeto, sino que el, digamos, el axioma lacaniano, el inconsciente, está estructurado como un lenguaje, parte, digamos, de la premisa de que ese lenguaje por el cual se estructura el inconsciente, es un lenguaje que está trabajado por lo escrito. Entonces, la escritura es lo que posibilita, digamos, que nuestro lenguaje, el que hablamos y el que, de alguna manera, da origen al inconsciente, sea un lenguaje de significantes y no de signos. O sea, la escritura es ese proceso por el cual exista el significante como tal y no hablamos con signos, digamos, no nos comunicamos con signos. Eso, sí, está muy bueno, claro, es lo que permite que pueda haber significantes y no signos. Está viendo qué preguntarte con respecto a eso, porque me parece una muy buena introducción. O sea, una pregunta sería, digamos, ¿qué consecuencia tiene? ¿O qué significa que la escritura permita que el inconsciente se estructure, digamos, con significantes y no con signos? No sé si se entendía la pregunta. No entendí bien la pregunta. Cuando decís, permite que lo que se estructura como inconsciente, digamos, esté hecho de significantes y no de signos. Sí. ¿Qué significa eso, que esté hecho de significantes y no de signos? Bueno, ahí tomo una definición lacaniana, que es que el signo es lo que representa algo para alguien y el sujeto, el inconsciente, no es alguien, no es una persona. O sea, la constitución del sujeto es efecto de que el sujeto es lo que un significante representa para otro significante. ¿Cuál es la diferencia entre el significante y el signo? El signo. El signo representa algo. El significante no representa nada. O sea que vamos a estar seguros de que el significante no representa nada cuando estén, digamos, verificados los procesos de escritura, de lectura y escritura. La lectura y la escritura hace que el significante sea algo pasible de ser leído, interpretado. No representa algo. En el fondo, en el fondo, es que el significante es asemántico, digamos. O sea, no representa un sentido o un significado. Está fuera de eso, como materialidad significante. La escritura, de alguna manera, bueno, Lacan después lo dice de otro modo, pero desde el vamos, digamos, esa materialidad significante la nombra letra. Y la letra es la localización de esta operatoria, por lo cual el significante no representa nada y puede querer decir cualquier cosa. Para que eso se verifique y, digamos, tenga operatividad, se necesitan los procesos de escritura, de lectura y escritura. Claro, escritura y lectura son como dos caras de la misma moneda, en realidad, digamos, lo que está diciendo. Yo entiendo como que puede haber ciertas palabras, por ejemplo, o frases, que queden inscriptas, le pongo la P, no sé si viste que se puede decir de las dos formas, inscriptas o inscritas, en el inconsciente de una persona, digamos, que tenga un lugar importante en la historia de esa persona por alguna razón. Y esa inscripción de ese significante puede ser leído, quiere decir, puede cobrar distintos significados. Capaz el paciente viene con un sentido en relación a eso y en el análisis se puede desplegar que puede evocar otros sentidos, digamos. Me imagino que ahí, capaz me estoy adelantando, pero digamos, la epifanía a veces puede ser leer ese significante que uno leía con un sentido dado y darse cuenta que puede tener otro sentido también. Sí, las epifanías joicianas lo que hacen, de alguna manera, son arrancar, ¿no? Hay autores que las han comparado con el ready-made de Duchamp, o sea, con un objeto arrancado de su contexto semántico. Entonces vos las lees, las epifanías, y muchas no quieren decir nada, son anodinas, sin sentido, enigmáticas, precisamente porque las arrancó del contexto semántico, entonces escribe algo que para el que lee no sabe bien a qué refiere. Entonces, de alguna manera, la epifanía está muy ligada a esa, digamos, esa apropiación, podemos decir, del significante como letra. Porque lo arranca justamente del contexto semántico, sí. Justo un amigo el otro día me contaba eso, que la escritura de no sé qué autor que él estaba leyendo, que no era Joyce, porque si no me acordarían, no me acuerdo si era Hemingway, de hecho, que también tenía como algunos episodios, viste, que como, no sé si llamar los cuentos, o digamos, como algunos fragmentos cortos de escritura, que eran eso, como situaciones bastante cotidianas, sacadas del contexto, y se convierte en obra de arte en ese sentido, digamos, por sacarlo de la cadena significante, podría decirlo acá. Exactamente, sí. Que como, que está muy zarpado en realidad, ¿no? O sea, ya, perdón, estoy asociando libremente, pero por ejemplo, no sé, Warhol hace algo parecido también, como que agarra cosas muy de la vida cotidiana, como una lata de tomates, de puré de tomates, y te la vuelve puesta en ese sentido, ya es una obra de arte. Sí. Es interesante. Bueno, la intervención de Duchamp fue poner, ¿no? Un vigitorio en un museo. Ah, él es el que hizo eso. Claro. Ahí va. O sea, ¿qué tiene que ver un vigitorio, digamos, en un museo? O sea, arrancó ese objeto de su contexto y ya en el museo es otra cosa. Tal cual. Es un poco esa la... A mí me gustó mucho esa lectura que leí sobre las epifanías leídas así. Hay de diferentes tipos igual, ¿no? Algunas parecen poemas breves, algunas son sueños, otras justamente hace una especie de rima y repite una rima, la primera epifanía que está publicada en el conjunto de sus epifanías, que además está en el comienzo del retrato del artista adolescente, abre ese libro. Es una epifanía donde Stephen, no, bueno, la novela es Stephen, pero en realidad es Joyce, lo retan, ¿no? Y le piden que se disculpe porque si no los ojos le arrancarán, ¿no? Y lo que hace la epifanía es jugar con una rima en inglés que es Apologize his eyes y en castellano queda Se disculpará, los ojos le arrancarán, se disculpará, los ojos le arrancarán o al revés. Y eso es un típico juego infantil donde los niños repiten, repiten para que eso no quiera decir nada. Entonces... Como el efecto que tiene, claro, cuando uno repite mucho algo... Repite, repite y pierde el sentido. Entonces, una cosa que yo escribí en el libro es que la amenaza de castración troca en castración de la amenaza porque la vuelve como un cantito sin sentido. Muy edípica esa amenaza de castración, tremendo. Bien, bueno, qué preguntarte, ya abrimos bastantes frentes. Bueno, eso con el tema de las epifanías que me encanta. De hecho, si tuviésemos acá te diría léenos una porque parece reinteresante el tema de las epifanías. O me va a dar ganas a mí de leerla. Me voy a poner seguramente. Y, digamos, con esta introducción que vos hiciste con el tema de la escritura, ¿por qué Lacan elige para vos, dentro de los escritores, a Joyce para hablar de la escritura? Bueno, esto un poco te lo comentaba antes. Por ahí, bueno, es un poco... Creo que queda en pie, digamos, la pregunta. No sé si puedo responder por qué lo elige. Sí dice él algunas cosas por las cuales lo toma. Él dice que fue como impactado por Joyce en su juventud. Que él leyó el Ulises siendo muy joven. O sea que a él también probablemente le haya producido alguna epifanía, alguna experiencia epifánica, esta escritura de Joyce. Y esto es algo que yo trabajé también porque, así como él está, digamos, interesado por Joyce, también Lacan estuvo interesado por la escritura desde antes de ser psicoanalista. ¿Ah, sí? Sí. Siendo psiquiatra, escribe junto con otros dos psiquiatras un escrito que se llama esquizofasia donde trabajan las formaciones, digamos, neológicas de una paciente, los juegos de palabras que hace y hacen un estudio, digamos, lingüístico de las producciones de esa paciente. Mirá. Esto antes de ser psicoanalista. Entonces, ese empuje de Lacan, digamos, por ese lenguaje... ¿Ya tenía el ojo puesto ahí? Sí. Mirá vos. Sí, a mí eso es de 1931, creo. Antes del Estadio del Espejo. Sí. Es interesante ese. Sí. O sea, esto digo porque hay en Lacan algo que atraviesa toda su obra que es el interés por la escritura, por lo escrito, que él lo va a nombrar como la letra. La letra es lo escrito. Y bueno, ¿por qué a Joyce? Bueno, yo creo que eso, insisto, es para dejarlo, digamos, así como pregunta. Sí, sé que vos no sabes por qué lo elige Lacan, pero... Bueno, él lo dice de alguna... O sea, él dice cosas en el seminario del síntoma, que es porque le permite pensar, esta es mi lectura. Eso. Voy a decir mi lectura. Eso. En realidad voy a decir mi lectura. Eso, eso. De eso se trata. Voy a decir mi lectura. O sea, yo, a mí, lo que me parece es que escritores como Joyce permiten pensar cuál es la función que puede tener lo que yo nombro como empuje a la escritura. Cuando digo empuje a la escritura, digo como una necesidad imperiosa de escribir, como le pasaba a Joyce con estas experiencias escriturales, ¿no? Que le acontencían, que no las podía evitar. O sea, hay una necesidad escritural. Me parece que Joyce permite pensar por qué en algunos sujetos les es necesaria, con la categoría de lo necesario, que Lacan le da a un lugar, les es necesario escribir. ¿Por qué? Hay sujetos que necesitan escribir. Entonces, bueno, va a ser... No puede parar de escribirse. Claro, claro. Y no puede parar de escribir. O sea, Joyce no pudo parar de escribir cuando paró de escribir su último libro. Se murió muy poco después, sí. Mirá que loco. Sí. Sí, un libro que lo tuvo absolutamente tomado. Toda su realidad estaba tomada por ese libro. ¿Cuál era? ¿Tienes en Wijk? ¿Tienes en Wijk, sí. Al punto que él dice que el libro se ha vuelto más importante que la realidad misma. Como si el libro fuera su única realidad. Mirá. Que cualquier cosa que no fuera su libro le era imposible de soportar. Hasta las cosas más cotidianas. Mirá que loco. Y estaba metido en una tarea que vos decís, Dios mío, era terrorífica. O sea, pero eso era su realidad. Después, cosas cotidianas le resultaban imposibles de sostener. Para vos, ¿por qué él estaba tan metido con Finnegan's Wijk? Yo no lo leí ni... ¿Él quién? ¿Lacán? No, no. Yo es... O sea, ¿por qué él le estaba...? Es como la obra que él más le tenía... O sea, porque... Por lo que decís, digamos, cobró una importancia reimportante en su vida. No sé si sabés esto, digamos, pero bueno, te pregunto porque me da curiosidad tu opinión, te estoy preguntando. Sí. Que lo tuvo tan tomado y que cuando terminó murió, viste, como que guau, o sea, ¿qué había en esa obra para él? Sí. Bueno, había en su vida personal, había bastante sufrimiento. Pero, bueno, yo hice una hipótesis de eso. Yo hice una hipótesis. Por ahí no sé si... La spoileamos así del vamos. Para mí sí, para mí sí. Si te da ganas, o sea, si no, no la spoilees. Bueno, bueno, no. Pero le vas a tener que explicar a la gente por qué no lo dejás con la intriga. Bueno, igualmente yo lo voy diciendo, digamos, no es una cosa que... Lo voy diciendo de diferentes maneras, pero la pregunta, digamos, que yo me hice, esto es algo que también me interesa decirlo, es algo a lo que yo llegué. No tenía la menor idea de esto. O sea, por ahí es importante, para decir esto, para no ir del vamos a esta cuestión, por ahí es importante decir algo del proceso, ¿no? Sí. De mi libro, porque... Así como dije que arranqué por Joyce antes que por la CAM, después, bueno, trabajé el seminario 23 y después, bueno, trabajé la obra de Joyce y me puse a escribir sin saber por dónde iba a ir. La primera, digamos, la primera cuestión que me llevó fue cómo leer, como psicoanalistas, a un escritor. Entonces, ahí me derimí en cuestiones del autor y la obra y por qué, digamos, a veces se confunde la psicología de un personaje con el autor. Bueno, hay una serie de disquisiciones en torno a eso. Pero después fui encontrando, a medida que iba escribiendo, fui encontrando otra vía que no fue esa. Voy a hacer un pequeño recorrido. Sí, me encanta. Está buenísimo. Porque por ahí me parece necesario, porque en realidad lo que da título al nombre fue, yo diría, por ahí el primer hallazgo. que es el que hay en un nombre. Leyéndolo a Joyce, encontré una cosa que me resultó muy significativa. Ahí sí, ya con el saber, digamos, psicoanalítico incorporado, de que, bueno, Lacan hablaba de una compensación de una carencia paterna, ¿no? Porque Joyce se vio imperiosamente llamado a valorizar su nombre a expensas del padre. Frases que están en el seminario 23 que relacionaban, digamos, el proceso de escritura de Joyce con algo relativo a la función paterna o a la función del nombre del padre o al padre. Claro, sí. Entonces, lo que me llamó la atención fue encontrar en la mitad del Ulises, digamos, el Ulises es así, digamos, compartido por todos los críticos que su temática es la del padre. Tiene muchas facetas, digamos, por las... como se lo puede pensar, ¿no? O por qué decir eso. Pero lo que a mí me llamó la atención fue que en la mitad del libro hay un capítulo donde él aborda el misterio de la paternidad y juega con un sintagma que es de Shakespeare, que es este sintagma que hay en un nombre está en Romeo y Julieta y Joyce lo toma en ese capítulo donde está hablando, digamos, del misterio de la paternidad y se está preguntando por la relación entre el autor y la obra. Él también hace una lectura de Shakespeare. Bueno, se pregunta qué hay en un nombre. Entonces, encontré que vinculaba de alguna manera el misterio de la paternidad con el del nombre, ¿no? como si también... Claro, le dejó así el camino a Lacan en bandeja, le dijo... Sí, como si... Claro, Lacan lo dice esto, los escritores nos llevan la delantera, ¿no? No hay que hacer de psicólogo ahí donde los escritores desgrosan el camino, pero bueno, es como si hubiera puesto ahí, digamos, estas dos patas del nombre y el padre. Claro. A partir de ese capítulo, que es muy interesante todo lo que acontece en ese capítulo, el Ulises cambia, digamos, narrativamente cambia. Incluso yo lo estudié con Gamerro y él dice que es como si a partir de ese episodio comenzara un nuevo libro. Mirá. Entonces, bueno, esto me llevó, digamos, a mí por la vía, digamos, del nombre y del padre. ¿Por qué anticipo esto para decir? Sí, está buenísimo. Es que la importancia del Finneganz. Bueno, yo hice todo un despliegue de eso y en el camino me encontré, digamos, con un... A ver, por ahí me voy a ir un poco por las ramas. Voy a ir a tu pregunta y después, si querés, andamos. Sentite libre, porque me gusta que también se abran así ramas. Ah, bueno, bueno, bueno. Pasa que yo empiezo a hablar y sobre irme por las ramas. Perfecto. Eso fue un problema importante con... Con el editor. Sí, y con poder encontrar el cauce al libro, porque fue así que se me abrían cosas un montón. Pero bueno, porque el libro es una especie de amalgama entre el recorrido por Joyce y el recorrido por Lacan. O sea, están, digamos, como si fuesen las distintas líneas de un pentagrama que en algunos puntos se juntan. Bueno, yo voy transitando por Lacan y por Joyce. Estoy pensando cómo contarte cómo llegué a lo de Joyce. Bueno, ¿cómo llegué a esto? Bueno, voy a decirlo después por ahí porque no me acuerdo cómo llegué. Perfecto. Lo que puedo decir Vamos a ir descubriendo cómo llegaste. Claro, es que todo fue así tan complejo que ya ni recuerdo cómo... Es que la vida es compleja. O sea, uno no sé si puede... Y cuando explica cómo llegó algo capaz miente también, ¿no? Sí, es verdad. Tal cual. Pero fue también como una epifanía para mí. Por eso trataba de situarlo. Claro, de acordarte en qué estabas... No me acuerdo cómo fue. Porque una cosa que me pasó, esto también es interesante, es que yo fui escribiendo, después me di cuenta que cosas que después fui como descubriendo y entendiendo por dónde estaba yendo, estaban anticipadas en el comienzo, pero yo no me daba cuenta. Eso es muy loco, ¿no? Sí, eso fue re lindo, digamos, el proceso, porque me llevó él a mí, digamos, el proceso me llevó. Yo no es que no sabía ni por dónde iba a ir, ni qué iba a escribir, solo sabía, eso lo digo al comienzo, que, bueno, como psicoanalistas por ahí tenemos algo para leer en la escritura de un escritor como Joyce y, bueno, este, y estas cosas fueron los hallazgos que fui encontrando en, en Uli, en Joyce, digamos, en Uli, se iba a decir ahora. Claro, que me hace pensar, digamos, claro, o sea, a mí me ha pasado, yo no escribí mucho cuentos ni literatura, una vez escribí una obra de teatro. Ah. Sí. O sea, que alguna relación con la escritura. Sí, me gusta, una experiencia, digamos, pero lo que más escribí eran canciones, por ejemplo, porque yo soy músico, digamos, y me ha pasado de leer canciones mías muchos años después y decir, no puedo creer que ya en esta época había dicho esto y no me daba cuenta que yo había dicho esto, que supongo que es lo que vos decís. Sí, eso es re lindo. Es re lindo, que vos decís como, che, yo escribí esto al principio en un sentido estaba ahí. Sí, y no lo sabía. Y no lo sabía. Es muy loco eso. Sí. La gente que capaz lleva diarios, viste, como de un journal, ¿no? O sea, como que a veces puede pasar esas cosas, es muy loco. Sí. Sí, yo en varios puntos nodales, digamos, del libro, la experiencia fue así. O sea, yo había anticipado cosas que no las sabía y me las encontré después cuando volví sobre el inicio. Una de ellas, justamente, es que yo en el inicio ya había trabajado la influencia de Vico, es un Jean Batista Vico, un historiador italiano, que Joyce admiró, pero en su tiempo, digamos, no en su tiempo temprano, digamos, como más avanzado él, su edad y su trabajo de escritura. Y bueno, y el Finnegan se está estructurado en torno a los principios de la ciencia nueva de Vico. ¿Que es un libro de Vico? Es el libro de Vico. Es el libro de Vico. La ciencia nueva. Y lo que yo había escrito al comienzo, que me había encantado, era, había trabajado, porque sabía de esta influencia de Vico sobre Joyce, había trabajado lo que plantea Vico y Vico lo que dice es que los hombres empezaron a hablar imitando el sonido del trueno. Me acuerdo que decís eso en el libro, me parece hermoso. Está en, este, sí. En los primeros capítulos. Está en los primeros capítulos, sí. Que el otro día, viste que acá en Buenos Aires hubo una tormenta de la puta madre. Yo estaba leyendo justo eso y en el medio de la noche me levanto con un trueno pero que fue tipo así, viste, de los que te levantan y que decís no puedo creer que esto, o sea, es un sueño o de verdad está tronando de esa forma, viste. Y yo digo, claro, o sea, obvio que si sos un primitivo vas a decir esto es un dios re contra re poderoso porque como ¿de dónde viene ese sonido? Por favor. Totalmente y es re interesante porque además después a mí me pasó por lo menos después de leer a Joyce y a todas sus experiencias con el trueno no te pasan de saber si no. No. Viste, empezás como a a vivenciar y a preguntarte ¿qué hay? No solo que hay en un nombre, ¿qué hay en un trueno? ¿Qué hay en un trueno? Ahora lo acabo de inventar. ¿Qué hay en un trueno? Bueno, esto yo lo había puesto y claro, y te debo confesar lo que ¿dónde descubro yo algo, digamos, relativo a esto? Yo lo había escrito pero no sabía, digamos, escribí eso y escribí algunos principios de la ciencia nueva y es muy lindo porque Vico plantea digamos una sabiduría fantástica y plantea a la historia también como desde, digamos, un planteo fantástico ¿no? La ciencia nueva ¿como una ficción? Sí, exactamente ¿un mito? Sí, como un mito, claro entonces que Finnegan's Way tiene algo de eso también lo pensé sí, justamente de algún modo y de algún modo tiene elementos que permiten conectarlos con algo mítico por la temática por cómo lo por cómo lo estructura por el papel que tiene la música en ese libro y esto y esto lo había dicho y esto lo había dicho Levi-Strauss es que que los mitos se escriben como la música y que pueden ser leídos en un pentagrama por el carácter de simultaneidad que tienen los elementos míticos él había comparado todo su proceso de lectura de los mitos con una partitura musical o sea por el carácter de simultaneidad en el sentido de que como no hay una línea del tiempo tan clara digamos es como si todos los mitos estuviesen juntos eso dice Levi-Strauss conecta los mitos pero además porque un elemento se conecta con otro al mismo tiempo digamos no están estructurados linealmente sino tienen una estructura de lenguaje justamente claro eso iba a decir la sincronía lingüística la sincronía claro esa sincronía es algo que plasma Joyce en Finegas de un modo magistral o sea que hermoso es una obra donde donde digamos este bueno Borges dice que es una tarea imposible la que él se propuso pero que intentó de alguna manera hacer pasar algo de esa sincronía y de esa simultaneidad lo hace de diversas maneras que digamos me intriga o sea yo no lo leí y tampoco sé exacto de qué se trata pero ahora me está dando muchas ganas de leerlo comento digamos para la gente que escucha y que capaz no lo escuchó Lacan le da mucha bola a los mitos siguiendo a Levi-Strauss porque el tema no es que sea verdad o no el tema es que proporciona una estructura que permite dar sentido de la realidad digamos desde dónde leer la realidad sí y dan cuenta de una verdad dan cuenta de una verdad no la verdad histórica quizás pero dan cuenta de una claro dan cuenta de una verdad de estructura de estructura claro con un relato fantástico sí que es un poco lo que plantea Vico con su ciencia nueva estoy tratando de explicarlo porque yo entiendo dónde vas me parece perfecto y mucha gente que viene leyendo Lacan también pero estoy pensando en la gente que capaz está introduciendo en estos temas no sé qué ejemplo ponerse me viene esto voy a confiar en la asociación libre tu canal exacto vamos a confiar en mi canal Lacan cuando en el seminario 3 como que habla mucho de de la estructuración significante del mundo y digamos del orden simbólico de cada uno habla por ejemplo de no sé de que ya dividir el mundo entre noche y día digamos como no sé el sol digamos y la luna y no sé es una división significante o sea en realidad hay como muchísimos más grises y intermedios entre un paso de uno a otro pero nosotros lo vivimos en día y noche y esos dos significantes ya estructuran binariamente como esos dos periodos donde abarcan una cosa mucho más amplia de lo que parece nosotros empezamos a entender la vida digamos a partir de esos significantes y después incluso es como la entrada en el mundo simbólico claro y después incluso eso se empieza a combinar con otros significantes y con otras mitos digamos con sí con otros significantes que arman el mundo simbólico y empiezan a tener como polivalencias empiezan a tener muchos significados entonces por ejemplo el alumbramiento viste puede ser el dar a luz puede ser el parto viste la noche está asociada a otras cosas es interesante como los significados del mundo digamos empiezan a armarse a partir de los significantes clave que arman el orden simbólico y los mitos tienen ese poder de estructurar culturas enteras digamos en función de algunos elementos estructurales exacto sí muy interesante no sé si se entendió pero lo intenté hice lo posible fue lo mejor que me salió bueno perdón digo una cosa más sí claro y justamente en el seminario de la psicosis digamos Lacan le da mucha bola de que el significante que inscribe la función paterna tiene una función de nudo y de estructuración muy muy clara que vos mencionaste que Lacan hace la hipótesis de que Joyce tenía una deficiencia en la estructuración de ese significante y su necesidad imperiosa de escribir era una forma de compensar esa carencia a nivel significante sí lo decís lo decís bien y me parece importante diferenciar una carencia a nivel significante de una carencia del padre digamos de la realidad porque porque un poquito se deslizan a veces se desliza la cuestión y por ahí en el campo del psicoanálisis se busca encontrar en los rasgos del padre John el padre de James Joyce las no virtudes paternas claro las carencias claro como si él hubiese provocado esa falencia y en realidad es una carencia significante como vos bien lo decís que yo me abstengo de hacer ese tipo de lecturas y diagnósticos en relación a Joyce yo me abstuve de eso lo cual no implicó que que no haga una lectura de muchas de las cosas que dice Lacan y que lea a mi manera el papel de la escritura para Joyce ¿no? como podemos dar cuenta de cuál fue la importancia de la escritura y ahora voy a volver a lo de vamos a la importancia de por qué ese libro ¿no? fin y venzoica claro cuando yo ya había elaborado varias partes del libro que ahora terminaron siendo capítulos y había trabajado esto es importante porque hay un salto que vos por ahí después vamos al salto no importa había yo elaborado perdón te puedo interrumpir un segundo se me vino esto como que los mitos me quedé con lo anterior los mitos es como si plantearan las leyes que estructuran un juego digamos como el el significado de esa realidad ¿viste? como que bueno claro como reglas del juego ¿viste? como una forma de empezar a moverse en ese mundo simbólico claro eso se me vino perdón no sé si fue importante está muy bien porque además tiene que ver con el Finnegan porque es como si Joyce se hubiera propuesto digamos no sé si se lo propuso no importa se lo propuso ¿no? a veces no salen esas palabras intencionales que por ahí es esto de que él tenía esta necesidad pero construir un universo justamente por eso yo lo relacioné con algo de construir un mito construir un universo donde él este ay me perdí que iba a decir construir un universo que iba a decir ah no esto que dije antes donde para él era más importante que la realidad cotidiana digamos ¿no? que la realidad del resto de los mortales y ahora empieza a cobrar todo sentido porque era más importante ¿por qué? y porque se estaba construyendo un universo corrigiendo supongo lo que lo que tenía de deficiente el universo que en el que vivía digamos no el de la realidad en sí como su su forma de haber claro su universo claro bueno es una lectura sí es una hipótesis de este momento porque también hay algo que es su propósito y eso sí es un propósito porque lo dice con todas las letras de salirse de esa realidad ¿no? hay algo que Lacan lo dice yo eso lo trabajé que la realidad es religiosa uno cree en la realidad es este la base de la creencia digamos la realidad no deja de ser una creencia religiosa y me parece que constituir ese otro universo como él lo hace es su apuesta digamos contra eso contra una realidad religiosa sobre la que siempre manifestó el más fuerte repudio ¿verdad? sí sí hay una expresión que usa Humberto Eco que es un gran lector de Joyce de un libro muy lindo que se llama Las poéticas de Joyce que dice que Finnegan's Wake es un ersatz del universo ¿ersatz qué era? ersatz es una palabra que usa Freud sí me acuerdo es sustituto 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 cuando Lacan perdón cuando Freud habla del síntoma habla de la satisfacción sustitutiva usa ese término también se lo traduce como sucedáneo y es muy interesante esta digamos sustitución que él inventa del universo digamos lo que dice Humberto Eco es que es una sustitución hecha en con y sobre el lenguaje claro el lenguaje replegándose sobre sí mismo sí y vos es que Finnegan's tiene algo de eso como un libro que se explica a sí mismo quiere dar cuenta de sí mismo entonces bueno este ¿por qué? ¿no? ¿por qué esto? pero bueno yo no sé si me pregunté ¿por qué? no me pregunté ¿por qué? lo que me pasó fue claro vos me traes estas preguntas ah soy yo el que preguntó ¿por qué? sí vos preguntaste ¿por qué? iba ¿cómo encontré en realidad algo que esto que yo había escrito sobre la la importancia de Vico digamos en Joyce y que en base digamos a la propuesta de Vico sobre la función del trueno digamos como casi como un mito de inicio digamos ¿no? o sea los hombres empezaron a hablar imitando el sonido del trueno ¿no? como si fuese en el principio fue el trueno eso exacto en el principio fue el trueno tal cual entonces este y yo ahí había escrito incluso la primer palabra trueno que está en el en el Finnegan's que ahora voy a especificar pero voy a como se me hizo claro algo de eso este cuando leí el Finnegan's que leer es poner muchas comillas a la palabra leer porque es bastante ilegible digamos pero bueno lo transité me metí ahí tuve algunas impresiones me dejé llevar no me importó no entender nada pero fui pasando las páginas ¿es elegible? sí sí tremendo uy que me da mucha intriga tremendamente es insoportable insoportable tiene momentos que son como una especie de fulgor pero lo más interesante es que a pesar de que es muy muy complejo bueno yo leí la versión en español que gracias a Marcelo Zavaloy que lo nombro porque me parece que hizo un trabajo increíble que quienes conocen bien el idioma inglés y la versión inglesa del Finnegan's dicen que logró muy bien recrear digamos los juegos de lenguaje que es lo más difícil es que se hace tantos juegos de palabras y neologismos en cualquier otro idioma es imposible claro entonces él recreó bastantes algunos son muy buenos este y bueno después lo que hice fue estudiar en realidad yo me puse a estudiar de qué iba el Finnegan's porque leyéndolo sí tuve algunas impresiones con las que después trabajé y eso me parece re importante haber como haberme dejado impresionar por eso como otra otra cuestión así más legada de epifanía pero bueno después me puse como a a leer algunos algunas exégesis de ese texto pero buenísimo que primero te dejaste impresionado primero sí sí por supuesto este incluso cuando me parecía entender algunas cosas después cuando leí la lectura que hace otro autor que ahora lo voy a mencionar no tenía nada que ver con lo que yo había percibido pero no importa capaz vos tenías razón o son distintas lecturas Finnegan's da para que cualquiera arme su propio Finnegan's en realidad es un libro para que cada uno se arme su propio universo Finneganiano es como arma tu propia aventura sí absolutamente vos sabés que incluso en las distintas yo leí varios autores que dicen de qué trata el libro de qué trata con muchas comillas son distintas las maneras en que dicen ¿no? de qué trata sobre qué trata mira qué loco qué bien escrito debe estar para permitir tantas es impresionante el poder digamos evocativo que tiene evocativo tremendo tremendo muy súper evocativo no cierra nada o sea es es el universo abierto este universo que reconfiguró es un universo abierto entonces bueno leyendo a Terucci este es el autor que quería nombrar es un argentino porque tenemos algunos locos interesantes en Argentina de hecho las traducciones de Lulises al español creo que hay tres argentinas hay más creo que son la gran parte de bueno esto no lo voy a decir porque no sé si es así pero digamos hemos hecho un gran aporte no los argentinos vamos a adueñarnos del aporte que hicieron estos tres sí a la lectura de Joyce Terucci es otro argentino otro loco que es un arqueólogo un arqueólogo pero un estudioso de las lenguas muy conocedor del inglés que hizo un estudio que se llama Finnegan's Wake por dentro que es maravilloso maravilloso y ahí hay algo que dice yo creo que fue Terucci el que me me abrió esta puerta porque él lo dice con todas las letras y él lo que dice es que tanto Joyce como Vico padecían del mismo miedo mórbido lo dice él a los truenos que padecían la misma brontofobia y dice ambos eran hijos del mismo padre trueno esa frase me encantó lo dice él lo dice él y ahí fue algo que este que después cuando empecé a leer testimonios de cosas escritas sobre Joyce o que toman la palabra de él tanto en Elman como en otro libro que escribió Jacques Mercantone que es las últimas horas de James Joyce creo que se llama así donde es testimonial es precioso porque es el testimonio del encuentro de él con Joyce habla mucho de cómo Joyce se quedaba impresionado por ciertas palabras este y habla de su miedo pavor a las tormentas y a los truenos entonces ahí yo lo que pensé fue bueno cuando alguien me dice un analizante me dice que le tiene miedo algo yo paro la oreja y digo bueno a ver qué hay ahí o sea para mí el miedo es un un indicador de algo que hay que seguir y que hay algo ahí que algo encarna ese miedo bueno y así fue como este de alguna manera eso me permitió pensar la importancia que tiene este el Finegan's Way porque bueno mi lectura es que le permitió escribir lo que digamos lo que son las palabras trueno que a mi criterio son un gran S1 por lo menos para él es un S1 tremendo sí este y está digamos como si fuese el armazón ¿no? o sea lo que soporta este ese libro son esas palabras creo yo que no son palabras ¿no? son este Terucci lo nombra el policílabo tronante ¿cómo? el policílabo tronante policílabo tronante claro porque es un una formación pongamos un neologismo una formación este son 10 esto es muy interesante también porque son 10 en Finnegans el Finnegans se inicia y a poco de iniciar aparece el primer trueno ¿no? y es como vos dijiste antes en el principio fue el trueno es la caída ¿no? la caída escribe el trueno así como es el inicio este mira que bueno y es la conjunción digamos de la raíz de la palabra trueno en varias lenguas este en las que en la mayoría esa palabra es onomatopeyica es o sea suena cuando la nombras el valor de la onomatopeya es como una manera de llevar al lenguaje algo de eso que vos decías que es esto que suena ¿no? que truena en el cielo bueno Joy se propuso llevar eso al lenguaje escribirlo escribirlo exactamente escribe 10 cada una de ellas tiene 100 letras excepto la última que tiene 101 lo que da las mil y una letras las mil y una letras las mil y una letras son 10 100 o sea hay algo de lo numerable que el cifró ahí estaba re loco estaba en una muy heavy y eso que es como si fuese el hueso no sé si es la palabra adecuada el hueso pero como el esqueleto o algo que hace las veces de eso está como adornado podríamos decir por las mil y una historias esto es una frase del Finnegas las mil y una historias que se extenden por ahí haciendo alusión a las mil y una anoche este wow entonces bueno ¿por qué necesito escribir el trueno? ¿por qué necesito escribir el trueno? esa es la pregunta ¿y tenés una idea? es sí es complejo por ahí para este a ver ¿puedo decir algunas cosas? ¿puedo decir algunas cosas? eh digamos lo que yo hice fue primero dar cuenta digamos del papel que tiene la estructura como yo te decía en la este en la función significante en verificar la función significante en un sujeto este en la medida en que está inscripta ¿no? la función significante ¿cómo se inscribe eso? eh con lo que llamamos la función fonológica del lenguaje o sea que un sujeto pueda disponer de la fonación ¿no? de los efectos fonatorios del lenguaje le permite este poder escuchar mejor dicho poder leer lo que escucha porque el sentido se oye el significante se lee o la letra se lee entonces hay una diferencia entre lo que escuchamos y lo que leemos si escuchamos y no podemos leer ahí hay un problema que son los fenómenos que bueno que Lacan estudió donde no hay posibilidad de lectura ¿no? de lectura de lo que nos llega del otro ¿no? porque primero somos hablados primero nos hablan antes de poder hablar entonces en este proceso la relación entre lo que recibimos y lo que podemos inscribir eso es un proceso de escritura de lectura y escritura la lectura es anterior a la escritura esto es otro de lo que la lectura es anterior a la escritura sí esto es lo que Lacan explica con el ¿por qué? yo pensaría que es simultáneo capaz bueno digamos los procesos lógicos no son cronológicos pero yo pensaría que es anterior a la escritura o simultánea pero que la lectura sea anterior a la escritura me intriga sí bueno Lacan lo explica esto con el origen de la escritura y muestra lo que pasa es que esto es un proceso que no sé si da para que yo lo desarrolle acá pero él muestra como a partir de él lo voy a sintetizar él plantea en el origen de la escritura hace una especie de homologación entre el proceso digamos de el nacimiento de la escritura en la humanidad con lo que hace que se constituya este lenguaje significante y él lo que plantea es que como si primero fueran marcas digamos marcas marcas trazos explica digamos como qué es lo qué es lo que hace que algo tenga la característica de el rasgo digamos para convertirse en una marca en una pura marca este estoy por ahí es como que me estoy apurando es que es muy complejo donde estamos es complejo es complejo para decirlo lo voy a decir sintético porque bueno después hay que leerlo pero es como lo que Lacan plantea es que que es lo que él observa digamos en en las este en las primeras marcas que hacían los seres humanos sobre bajís sobre vasijas o sobre los huesos y él ya lee y dice lee que ahí en esas marcas ya está en juego la lógica del trazo que cada una de esas marcas es una una pero lo que sucede dice él en el proceso de escritura es que en el nacimiento de la escritura es que esas marcas aprenden dice él así aprenden a funcionar como marcas significantes por la lectura cuando esas marcas son leídas aprenden a funcionar como marcas es necesario que sean leídas para que funcionen como marcas si no son marcas claro entiendo después él lo explica mejor mostrando cómo cómo es el pasaje digamos de los primeros signos figurativos a extraer de esos signos figurativos una marca significante que borra ese figurativo el proceso de borramiento de ese figurativo que Lacan lo llama figurativo borrado es un proceso de lectura es leer que en ese sol bueno Freud toma este ejemplo en ese sol no está el sol sino la cifra sol eso es una lectura y es la posibilidad de que ese dibujito escriba los fonemas los fonemas de sol que es como funcionan los jeroglíficos exactamente sí 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 de hecho Freud se basó digamos en la este en el desciframiento de los jeroglíficos para plantear su su teoría de la interpretación de los sueños claro por eso digamos es necesario que eso se lea para que para que entre digamos en el registro significante o de pura letra se lee como cifra y al leer se borra cualquier cosa que eso quiera decir voy a entender o figurar entiendo por qué la lectura hace que se vuelva una escritura claro lo que estaba hecho trazo por ejemplo claro está bueno te interrumpo un segundo sí bien bueno ¿dónde está? continuamos que más o menos habías comprendido digamos algo de por qué la lectura es por ahí más hay una anterioridad lógica digamos que no es cronológica lo que pasa que es simultáneo cuando se inscribe el trazo se inscribe simultáneamente pero Lacan despliega esta operatoria para para que se entienda la lógica en juego yo entiendo esto digamos que capaz estaba el trazo primero y la operación de lectura hace que eso se vuelva una escritura y no un un simple trazo digamos o sea desde el momento que vos lo lees como trazo como marca sí lo instaurás como una traza perdón traza no como una marca significante porque la lees claro Lacan diferencia ahora que dije traza diferencia la traza de los animales este dice que los animales dejan traza pero que los humanos borran su huella digamos o su traza para escribir el trazo desde el momento en que eso se lee como trazo lo podés contar con eso como trazo digamos podés hacer uso de eso esa es la importancia digamos de la este a mí me gusta esa frase de aprende a funcionar como tal porque no es que no lo era ya era una marca una pura marca pero aprende a funcionar cuando hay un sujeto que lee que puede leer y apropiarse de ese trazo del trazo sí darle un uso distinto del que tenía en un principio claro bueno hay una frase que yo la tomé casi como leitmotiv este que está varias veces citada en el libro que es una frase de Lacan del seminario 16 que dice basta que un ser pueda leer su huella para reinscribirla en un lugar distinto de aquel del que ha sido tomada en ese proceso hay una inversión de donde la toma a donde la escribe ese proceso se produce una inversión primero lee después inscribe después a partir de inscribir va a poder seguir leyendo digamos está muy salvado eso pero está esto de basta que pueda leer para que pueda inscribir es esa frase que la tomé así como te digo como leitmotiv que fue un poco lo que te pasó también esto que decías que empezaste a escribir y después releíste lo que habías escrito y dijiste mira claro tal cual sí o sea que esto me da intriga no sé si meterme con esto o había ya me perdí exacto en el desarrollo de lo que estábamos ahora sí siento que abrimos muchas ramas y no sé exacto dónde estamos pero vamos a tomar esto eso lo que quiero decir es que digamos más allá de que a mí me pasa esto con Joyce pasa eso o sea todo el tiempo se te abren digamos ramas o sea esta es una charla Joyce no sé si para tanto pero pero sí produce ese efecto de apertura y de cosas bueno igual esto lo digo no porque yo esté siendo Joyce en este momento sino porque para aportar digamos algo que produce meterse con él es imposible mantener una linealidad imposible yo en algún momento creí que me iba a volver un poco loca porque abría carpetas con distintos nombres escribía cosas en papeles en distintos lugares fue así como una cosa un poco caótica te imagino como pegando papeles en la pared viste como los conspiranoicos que empiezan a tener una teoría hay un par de memes faltó poco para eso este pero a ver el resultado de eso es el libro este a ver querés retomar vos de lo que por ahí de qué línea si es que hay alguna no te iba a preguntar esto que es una pregunta que yo te empecé a hacer cuando estábamos comiendo picada pero que me dijiste guardémosla para la chamba por un lado vos dijiste que hay cosas que vos te diste cuenta al final y después cuando lo empezaste a releer lo que ya habías escrito al principio dijiste ah mira pero lo que ya me di cuenta al final ya estaba en parte anunciado en el principio y también dijiste algo que puede ser en un sentido contradictorio que la Eli que terminó el libro no es la misma que empezó la pregunta que más me interesa en un principio es la segunda digamos en qué cambió digamos tu posición qué comprendiste o qué qué efecto tuvo sobre vos este trayecto esta odisea sí yo le puse travesía 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 sí bueno fue sí fue importante este yo lo pongo en la introducción que después de haber terminado de escribir cuando volví al comienzo este quería volver a escribir todo pero era demasiado largo y renunciaste sí porque ahí lo puse digamos porque el libro tiene bueno como pasa con Joyce tiene como dije antes que era digamos esta amalgama entre la línea por donde voy por Lacan y la que voy por Joyce pero además tiene este un proceso personal mío digamos de de haber ido encontrando mi manera de decir yo bueno cuando volví sobre el comienzo algunas cosas las reescribí pero más allá de estas cosas que estaban anticipadas y me gustaban mi enunciación considero que cambió gracias a a todo este proceso claro cambió cambió mi enunciación y este puse también en la introducción que así como hay novelas Bildungsroman se llaman novelas de aprendizaje para mí fue claramente un proceso de aprendizaje pero no por por saber no por haber aprendido desde el saber sino un una porque la novela de aprendizaje en literatura no es solamente que el personaje o el héroe digamos de la novela aprende algo sino que se transforma este se le llama a eso no hace como una cierta metamorfosis cambia de algo de su ser claro y a mí me pasó algo de eso este en en la posibilidad de poder decir de poder ir pudiendo decir primero por ahí comencé haciendo articulaciones teóricas y después pude empezar a decir algunas hipótesis que son propias digamos eso está buenísimo porque de hecho te iba a preguntar algo de eso bueno yo te iba a preguntar perdón si diferías con Lacan en algo de lo que dice de Joyce o bueno yo lo que diría es que tomé otra una vía que no no está del todo alejada de Lacan pero tomé otra vía hay algo que él dice o sea esto es interesante él lo dice esto lo dice en otro momento él dice hagan como yo no me imiten que es una paradoja interesante en el seminario 23 él dice hagan con lo que yo digo lo que quieran o con mi pensamiento dice en un momento pensé esto hagan con ese pensamiento lo que quieran yo creo que tomé otra vía y a dónde voy a que eso es lacaniano porque él dice digamos respecto de Joyce que Joyce es un hereje porque elige la vía por donde tomar la verdad hace una elección y yo creo que hice una elección hice una vía una vía de lectura propia se toca en muchos puntos con cosas que dice Lacan es una lectura lacaniana pero tomando cosas de Lacan por ahí de otros momentos de la obra de Lacan también hice una lectura de la función del cuarto hice una lectura sobre el sintom o el síntoma yo lo llamo síntoma con H o sea en castellano este hizo una lectura hacia el final de 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 como leo yo lo que sintéticamente te puedo decir que diverjo digamos con la lectura de Lacan es que no hago digamos un diagnóstico este que no sé si Lacan hace un diagnóstico creo que tampoco lo hace pero se deslizan muchas de las cosas que él dijo se deslizan hacia la psicosis claro claro yo no tomé esa vía este y este también tampoco tomé la vía de algo que Lacan propone al final del seminario que es este una especie de reparación por el ego no no coincido con eso no no tomé esa vía yo tomé otra vía que es algo que sí aprendí de Lacan a diferenciar digamos nodalmente el anillo digamos los el el nudo freudiano el cuarto de Freud del cuarto de Lacan entonces yo hice esta digamos lectura y leo la escritura de Joyce como este ese el anillo del síntoma así este como otro modo de anudar que no es el de la realidad religiosa edípica este superyóica etcétera así hice esta lectura basada en Lacan ¿cómo es la diferencia del del anillo del de Santón de Freud y de Lacan? bueno anudan distinto anudan diferente este Lacan plantea cuando él la primera digamos proposición que hace de un nudo borromeo que en el nudo borromeo de tres que siempre fue de tres que haya un cuarto anillo la primera proposición que hace es en relación a Freud y plantea que Freud necesitó de un cuarto anillo que era lo que anudaba que es la realidad psíquica edípica o religiosa lo llama nombre del padre también lo llama nombre del padre este y ahí hay un problema para mí este porque considero que ese nombre del padre digamos de la realidad edípica no solo pero ese modo de anudar es el que se sostiene en el superyo que es el garante de la realidad este bueno estoy diciendo muchas cosas no pero estoy pensando estoy pensando o sea él dice como que Freud al igual que Joyce tuvo que que inventarse digamos un cuarto nudo no 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 incluso dice que no es una al menos yo lo leo así es una este una propuesta que él dice que Freud necesitó teóricamente en su teoría la teoría freudiana esto es importante también no es Freud la teoría freudiana necesitó de ese cuarto anillo este que garantice digamos la realidad psíquica que yo digo que es el superyo este que de hecho Freud decía que de eso no se puede prescindir porque el sujeto perdería todos los límites morales este y cometería incesto y parricidio o sea que es muy tentador entonces para Freud era necesario era necesario de eso no se podía prescindir le da la categoría de algo de lo que no se puede prescindir que es necesario lo que dice Lacan en el seminario 22 cuando lo plantea es que él le está deslizando una cáscara de banana sobre los pies a Freud o sea él le está poniendo algo que Freud no dice de ese modo pero sí hace una lectura Lacan que es lo que Freud necesitó teóricamente que es de este elemento a partir de plantear en la misma sesión donde plantea la necesidad perdón ese cuarto que Freud necesitó en la misma sesión él plantea cómo se puede deshacer por el análisis ese nudo cortando y empalmando de otro modo y se suelta esa cuerda esto lo lo muestra y después primero parece plantear que ese cuarto es algo que Freud necesitó pero después él encuentra la necesidad del cuarto en su propia postulación Lacan que va a ir por otro lado que es el de la nominación el cuarto anillo como el anillo de la nominación y de ahí extrae digamos de esa cuerda de la nominación que en el RCI la llama síntoma de ahí tira de la cuerda para proponer el síntoma la cuerda del síntoma que anuda completamente distinto a la otra son distintas cuerdas distintos modos de anudar que es una manera que tiene Lacan de decir o mostrar mejor dicho topológicamente las diferencias con Freud está súper interesante eso es el final del libro se pone a todos bueno claro porque vos me preguntaste por mis diferencias con Lacan o sea mi lectura es lacaniana o sea sirviéndome de todos los elementos que Lacan nos da pero no lo leo de la misma manera este y lo que sí leo por ahí como necesario es este esto de por qué Joyce necesitó escribir el trueno y ahí sí hago una apuesta de lectura personal que es donde sirviéndome de Alush que muchas partes del libro me sirvo de Alush porque trabajo muy bien el tema de la letra y de la escritura muy bien es un libro precioso letra por letra de lo que él plantea del paz de barre fóbico este sin hacer un diagnóstico ni considerar que Joyce era un fóbico porque no tengo la menor idea no sabemos nada de eso no nos importa tampoco pero sí este leí como a partir de como Alush trabaja la operatoria de ese significante fóbico como es el que de algún modo intenta este escribir la barra sobre el otro bueno hice como una especie de homologación con el trueno y se me está escapando algo que se me vino recién mientras hablaba se me fue bueno se me fue me cuidé mucho de que esto no se lea como un diagnóstico sino como una operatoria de escritura de la barra la necesidad de inscribir la barra lo que agujerea lo real ¿a eso refieres? no sé a qué te referís con lo que agujerea lo real a ver y digamos viste que en el seminario 23 este Lacan tiene un par de capítulos donde habla como que el empalme del del santón del síntoma con lo simbólico es como que provoca un agujero claro es el que garantiza el agujero la cuarta cuerda atraviesa el agujero de los tres registros yo lo digo de esta manera garantiza el agujero lo hace consistir digamos si bien el agujero digamos el nudo tiene tres características digamos de la cuerda que es consistencia existencia y agujero que se condicen digamos con el anillo de lo imaginario la consistencia el agujero de lo simbólico y la existencia de lo real entonces si la existencia de lo real garantiza el agujero de lo simbólico otra manera de decir es que la barra o sea poder escribir la barra es poder escribir el agujero digamos de la estructura como falta en el campo del otro claro claro o sea es el pasaje yo lo leo así digamos como de un agujero que se inscribe como falta en el campo simbólico algo falta es una inscripción eso se tiene que inscribir que es la marca de la castración en el otro claro o sea agujero el agujero está en el lenguaje y desde el momento que hablamos estamos inevitablemente atravesados por él de alguna manera ahora no siempre eso se inscribe como falta en el otro en el campo del otro o en el registro simbólico esa operatoria es la que produce la inscripción de un significante como el fóbico hay una cosa que me parecía esto era lo que me había olvidado es que bueno Lacan habló de carencia digamos del significante del nombre del padre en la psicosis y también habló de carencia del padre real en Juanito en la fobia y dice casi las mismas palabras que para Joyce cuando habla de Juanito que la fobia digamos es una suplencia y usa la expresión de suplencia de la carencia del padre real a la altura del seminario 4 Lacan no tenía conceptualizado el padre real como del registro de lo real sino que era el padre de la realidad pero cuando a la luz de un desarrollo que yo hago que es el padre real real en el sentido de lo imposible bueno a la luz de eso se puede leer por ahí la operatoria o por lo menos es la vía que yo tomé para leer la operatoria de escritura que leo en Joyce esto no dice nada acerca de él ni de su persona no tengo la menor idea yo me basé en su obra y casi del dato de la historia solamente el nombre del padre paradójicamente John algunos detalles que es inevitable no saberlos y el del miedo el del miedo a los truenos ese sí ese es el dato biográfico que más tomé por el lugar que encontré que tiene en la obra ¿no? sí interesantísimo Eli bueno yo creo que estoy para terminar por una cuestión de tecnología más que por la charla pero una gran introducción pasamos por un montón de temas y a mí por lo menos me da ganas de seguir investigando así que espero que a la gente le interese el libro ¿qué hay en un nombre? es de letra viva ¿verdad? sí ¿y dónde lo pueden conseguir? este viernes 16 de junio día del Bloomsday Bloomsday es un festival un día que se celebra digamos este no solo en Irlanda sino en distintos lugares del mundo la este el día en el que transcurre el Ulises el Ulises transcurre el 16 de junio que es el día en que James Joyce conoció a su mujer Nora y situó digamos todo el episodio digamos del Ulises en ese día entonces en todo el mundo se hace una celebración que se nombra Bloomsday que es el 16 de junio este 16 de junio como no llegamos a la impresión en papel del libro este pero si vamos como suele pasar claro en este caso fue de mora mía de ningún otro digamos este bueno y todo el trabajo que implica la edición del libro y las galeras etcétera va a salir el ebook este o sea que el ebook va a estar disponible el 16 de junio ahí este bueno después por ahí podemos con el link de letra viva y ya lo pueden comprar listo lo dejamos en la descripción entonces sí para que puedan hacer clic ahí en el link y puedan comprar el ebook y después va a estar la versión impresa y para fines de julio principio de agosto va a estar el libro impreso y después la presentación este en sociedad sí bien bueno bueno muchas gracias a vos a vos muchas gracias y bueno volverás supongo bueno gracias gracias